Muy bien. Bueno, estamos ya nuevamente en vivo. Mi nombre es Matías Azún, soy director nacional de Greenpeace en Chile. Les damos la bienvenida a estas conversaciones por el agua que ya van hoy en su tercera versión. Lo que nos interesa es entender qué pasa con el agua en nuestro país, qué significa enfrentar una pandemia como la que hemos vivido en estos últimos meses sin que el agua en realidad esté asegurada para todas las personas. Hoy el agua hace la diferencia entre salud y enfermedad. Y existen cientos de miles de personas, nosotros hemos dicho 350.000 personas que no están pudiendo contar con agua suficiente y segura todos los días. Se trata, por cierto, de personas que de hecho dependen justamente de sistemas de agua potable rural. Y hoy, la verdad, justamente vamos a abordar ese tema con una persona que ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de las aguas potables rurales, de los sistemas de agua potable rural en el último periodo. El contar con agua hoy día hace la diferencia entre salud y enfermedad, hace la diferencia entre poder estar protegido frente a esta pandemia o, derechamente, correr un riesgo altísimo de contagio. Y nosotros desde Greenpeace, a través de la página web Suelta el Agua, hemos iniciado ya, llevamos ya varios meses, partimos en abril, una campaña para pedirle al gobierno de Chile y en particular al presidente de la República, en el marco de las responsabilidades que tiene por el estado de catástrofe y emergencia que se vive en Chile, para asegurar el suministro suficiente y seguro de algo tan básico como el agua, que, por cierto, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No hemos recibido a la fecha una respuesta completa. Han habido algunos pequeños avances, particularmente con los sistemas de agua potable rural, pero en la realidad hay miles de personas que hoy día viven sin agua suficiente y segura. Hoy, por lo mismo, para abordar este tema y para poder entenderlo un poquito mejor, pero invitamos a una querida amiga, a quien pudimos conocer justamente cuando iniciamos esta campaña, hace algunos meses atrás, y que es parte también de nuestro trabajo como red de organización, redes de organizaciones en el mundo ambiental, es parte también de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es la red que nos agrupó para enfrentar a la COP. Me refiero, por supuesto, a quien puede enviar ya en pantalla, a Gloria Alvarado Jorquiera. Gloria, justamente, lleva muchísimo tiempo trabajando a favor de las aguas potables rurales de la asociación. Partió el año 2000 como secretaria de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de la región de O'Higgins, en el sur, cuyo rol, en ese caso, fue básicamente central en prestar apoyo a las cooperativas y comités de agua potable rural en términos de asesorías, capacitaciones, seminarios, talleres, bueno, básicamente recogiendo información, como han seguido realizando durante todos estos años. Desde el año 2014, Gloria asumió como presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, organización que ha trabajado por más de 18 años en la elaboración de la Ley de Servicios Sanitarios Rural y también de su reglamento que la acompaña, cuyo objetivo, como asociación, es muy importante que lo tengamos todo claro desde el inicio, es establecer una institucionalidad para los comités y cooperativas de agua potable rurales del país. Además, evidentemente, esta asociación, y Gloria en particular, ha jugado un rol fundamental en otras reformas normativas vinculadas al agua y también en relación a poder establecer un modelo comunitario de gestión de aguas en materia rural. Justamente de eso vamos a estar hablando hoy. Es para mí un honor contar contigo, Gloria, contar con la ayuda de todo el equipo. Hay muchas personas conectadas, particularmente del equipo de Greenpeace, mirándonos, pudiendo observar esta conversación. Y nada, quiero darte la bienvenida a nombre de todo el equipo de Greenpeace a este espacio para poder iniciar nuestra conversación. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a Greenpeace por la invitación a estar hoy día a hablar de gestión comunitaria de agua y de crisis hídrica, ya que estamos enfrentando en el país. Encantada de estar acá, así que nada. Ah, te falta, ¿sabes que faltó agregar algo? Te puedo, que yo trabajo en una cooperativa de agua potable también desde hace muchos años, muchos años, y administro una cooperativa a nivel local. Así que eso... Además, estás ahí, ¿no? Por eso, de hecho, cuando armábamos este conversatorio, lo hicimos a esta hora justamente, parte para permitir que más gente se conectara luego de un horario de trabajo, pero de hecho para que tú pudieras estar, porque hasta esta hora estabas trabajando directamente, hace algunos minutos atrás estabas trabajando en la misma cooperativa, ¿no? Así es. Bueno, Gloria, entremos en materia, ¿te parece? Sí, por supuesto. Súper. Como te contaba cuando te invité a esta presentación, en Chile no se sabe mucho qué son los sistemas de agua potable rural. ¿Nos puedes contar cómo nacen las APR, cuál es la historia, y sobre todo, partamos por lo más básico, ¿qué es una asociación de agua potable rural en Chile? Sí, un servicio de agua potable rural es una organización comunitaria que administra los sistemas de agua potable rural que se crearon por allá en el año 1964, donde había una alta tasa de mortalidad y morbilidad infantil en esa época, y hubo una iniciativa del Estado de Chile de dotar de agua potable a las comunidades, pero había que conseguir recursos y también ver cómo se podía administrar esto desde la ciudad al campo. Se consiguieron recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron cuatro préstamos BID que se desarrollaron en el país, y se ofreció a las comunidades el gran desafío de administrar estos servicios, y las comunidades aceptaron ese desafío, inclusive partieron también haciendo excavaciones 50 metros por cada dueño de terreno, qué sé yo, del campo, y se instalaron las matrices, es decir, ellos también aportaron con mano de obra, y bueno, hasta el día de hoy aportan la administración, operación y mantención de los servicios de agua potable rural. Mira tú, y en concreto, porque mucha gente no lo sabe, ¿qué es una PR? ¿Cómo funciona? ¿Cómo luce? Porque uno va por la carretera, ¿no? Y uno ve las torres, ve los pozos, ¿no? En los caminos de tierra muchas veces de las comunidades, ¿cómo luce una PR? ¿Qué es una PR para la gente que nunca salió de la ciudad? Para la gente que no sabe literalmente cómo luce una PR. ¿Qué es? Bueno, en Chile, bueno, mucha gente de la ciudad va al campo, toma agüita, ¿no es cierto? Y no sabe, a lo mejor no sabe bien de qué viene de una PR. Bueno, en la PR está la figura de una cooperativa o un comité, ¿ya? Y que, como digo, es una organización comunitaria, se rigen por leyes distintas ambas, las cooperativas se crearon hasta cierto año, hasta el año 1973, y de esa fecha para adelante se comenzaron a crear los comités de agua potable rural. Ya hay como un cambio de forma de administración, pero al final funcionamos prácticamente de la misma forma, ¿ya? Sí, nos hace falta mucho una institucionalidad propia para regular el funcionamiento de los servicios de agua potable rural y el saneamiento en el país, ¿ya? Por otro lado, señalar de que somos muy distintas a lo que el agua urbana, el agua urbana está toda privatizada por empresas multinacionales y, como decía hace un ratito, que las cooperativas y comités de agua potable son autogestionadas por las propias comunidades, ¿ya? Que administran, operan y mantienen estos servicios. Claro. Gloria, tú, sobre esto siempre que hemos hablado has hecho una diferencia. Nosotros también aprovechamos de aprender en esto. Siempre señalas que hay dos tipos de sistemas de administración de agua potable en Chile, el privado y el comunitario. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué tiene sentido tener un modelo? ¿Por qué hay un modelo comunitario en el sector rural? ¿Por qué no hay un modelo privado en el sector rural? Bueno, es súper simple de entender. El sistema privado siempre va a tratar de conseguir fines de lucro, ¿ya? Bueno, es legítimo, pero nosotros como organización comunitaria defendemos este modelo porque no tiene fines de lucro, ¿ya? Tiene sus ventajas comparativas con respecto a ese modelo en el sentido de tener tarifas justas, se podría decir, y bajas, ¿sí? Tiene la atención personalizada. No hay que llamar a la línea 600. En todas las localidades hay oficinas, ¿no es cierto? En donde tú puedes ir a hacer los pagos, si tienes que hacer algún reclamo, alguna sugerencia, etcétera. Tú vas a la oficina, te atienden. Saben también dónde vivimos, por lo tanto, si hay que hacer alguna reparación, nos van a buscar a nuestras propias casas, etcétera. Y, bueno, también está la capacidad de espera. Por ejemplo, dado que conocemos el territorio, conocemos las familias del sector rural, sabemos la situación socioeconómica que tienen algunas familias, sabemos que hay algunos que se demoran más, otros que realmente tienen dificultades y que no nos van a poder pagar, no sé, por esta semana que se venció el plazo, sino que la próxima nosotros tenemos esa capacidad de espera. No llegamos y a los 60 días cortamos. Bueno, hoy día con el COVID no estamos cortando en todo caso, pero me refiero a una situación normal. A ver si entendí bien. Esto quiere decir que lo que en el Congreso se tiene que tramitar como una ley de no corte de servicios básicos, ustedes lo decidieron solidariamente a priori. A propia voluntad, porque esa ley que se aprobó en el Congreso aplica solamente para el sector urbano, ¿ya? Y nosotros a propia voluntad hemos estado no realizando los cortes, ¿ya? Que se, bueno, a veces es necesario hacerlo, pero no, de verdad que no lo estamos haciendo y entendemos que hay una crisis sanitaria y obviamente tenemos que cooperar con respecto a eso. O sea, en el fondo, como asociaciones comunitarias, las propias comunidades son las que se han puesto, si entendí bien, las que se han puesto la mano en el corazón y han resuelto ahí donde el Estado no está operando, en términos prácticos, donde la propiedad del agua está gestionada de manera privada, ahí ustedes están haciendo una diferencia, súper importante. Sí, sí, de todas maneras. Y, bueno, también como te decía de las ventajas comparativas, los activos también son de la comunidad, si no es como, por ejemplo, una empresa vaya a operar a una localidad y después termina de funcionar en esa localidad, se va y se lleva sus camionetas, sus terrenos, no, sus bienes me refiero. Acá no, todo esto queda, los activos son de la comunidad, si mañana se disuelve la cooperativa, por ejemplo, se tiene que repartir a prorata de lo que haya aportado cada socio y los comités, se tiene que traspasar estos recursos a una organización comunitaria, es decir, los recursos que harían en la comunidad. Y entonces, por eso digo que hay ventajas comparativas y ahora mismo nosotros, por ejemplo, con respecto a la pandemia, si bien es cierto, no estamos cortando el agua, porque también tuvimos un aporte del Estado que nos ayuda también a financiar los costos operacionales, en cierto modo, si en algún momento nos vemos complicados porque ha bajado la recaudación, porque la gente obviamente va a privilegiar comprar los insumos básicos, ¿no es cierto?, para su consumo, como la alimentación, o también por otro lado, no tiene acceso a internet para hacer transferencias, no se maneja en internet, etc., o por cuarentena no va a salir de su casa. Entonces, los servicios de agua potable hoy día han recibido un aporte del Estado de Chile para poder operar, ya que tengan continuidad de servicio. Eso justamente te quería preguntar, pero antes de eso, me gustaría terminar de precisar, para terminar de entenderlo, ¿a cuánta gente puede servir un sistema de agua potable rural? ¿Cuánto es el máximo y el mínimo de cada uno de los sistemas de agua potable rural? Y una pregunta muy importante, ¿cuántos hay en Chile? ¿Desde qué regiones a qué regiones? el último reporte que tenemos, el último reporte que tenemos es como de 1.944 servicios de agua potable rural que están bajo el alero del MOP, ¿ya?, del Ministerio de Ores Públicas, y que se atienden a una población estimada de 2 millones de personas del mundo rural, Eso a mí me parece increíble, perdona, eso a mí me parece increíble, estamos hablando de un 10% de la población del país, Gloria, que recibe, que depende de este sistema, dale, por favor, te interrumpí, por favor. Sí, es muy importante eso, la cobertura que tenemos nosotros y el servicio que entregamos, imagínate, estamos en los rincones más apartados de Chile, también entregando agua potable. Hay mil más o menos servicios de agua potable rural, perdón, servicios de agua potable, pero que no están bajo el alero del MOP, que han sido financiados con recursos de la municipalidad, recursos externos, no están identificados como APR en el fondo, como nosotros, en el fondo. Están fuera, y eso hay que cadastrarlo, hay que ingresarlo al programa, de manera que ellos tengan los recursos para infraestructura, la asesoría que se requiere para poder funcionar. Gloria, ¿y cómo surge un APR? ¿La gente se puede organizar para armarlo? ¿Hay alguien que sabe en todas las comunidades? ¿Cómo finalmente se forman los APR? Bueno, los APR, cuando, como te contaba, de la historia de que esto parte del año 1964, se formaron los APR pequeñitos primero, y por iniciativa tanto de la comunidad como también del Estado de Chile, que quería en esos momentos, como digo, dotar de agua potable a las comunidades. Y es así que ya, tú sabes, por todas las condiciones sanitarias y por todo lo que se requiere hoy día, ahora mismo, por ejemplo, hay convenios internacionales, ¿no es cierto?, firmados, en donde se tiene que utilizar, por ejemplo, agua potable, la gente que trabaja, se le hace la trazabilidad, etcétera. Entonces, en el fondo, que es para consumo humano, estoy hablando siempre de consumo humano, siempre tienen que, la gente está preocupada y se organiza y, bueno, y forma estas organizaciones comunitarias y solicita los recursos y eso, ¿ya? Y ahora, cabe decir que nosotros entregamos agua de calidad, se entrega calidad de servicio también, entonces, como en todas partes, claro, pueden haber algunos problemas, pero por esa misma razón nosotros estamos, hemos trabajado en una ley de servicio sanitario rural para mejorar lo que en estos momentos esté mal y que si le estamos diciendo al Estado de Chile que queremos seguir administrando los servicios, tenemos que hacerlo bien, ¿no es cierto? Y por eso es que necesitamos esa institucionalidad que regule diversas materias, ya, como los deberes y derechos, que regule la inversión que viene desde el Estado, que nos entreguen los derechos de agua, por ley en el fondo porque vienen a convertirse en bienes indispensables los derechos de agua de acuerdo a la ley, entonces, yo creo que hay muchos, muchos, trae muchos beneficios la ley que asegura la inversión, como decía, y queremos, obviamente, que luego entre en vigencia, está promulgada y publicada desde el año 2017 y llevamos tres años trabajando en el reglamento, es decir, se tramitó el reglamento en Contraloría, pero está entre el MOP y Contraloría y se ha demorado mucho, ¿ah? En esta etapa última nosotros no hemos estado tan directamente trabajando, pero sí en las etapas anteriores, ya, y también, obviamente, la elaboración de la ley que es primera vez en Chile que se elabora la ley con participación ciudadana. Por cierto, eso es muy cierto, que es primera vez que realmente hay un proceso un poquito más integrado. Gloria, dijiste algo recién que me pareció extremadamente interesante. El agua es un bien indispensable, sin embargo, ustedes no tienen el derecho sobre muchas de esas aguas, ¿no? y durante el inicio de la pandemia, por el mes de abril, si mal no recuerdo, ustedes como federación enviaron una carta al gobierno, particularmente al MOP, a la Dirección General de Agua, al ministro Moreno, pidiéndole básicamente que asegurara el funcionamiento, la operación y la calidad de los sistemas de agua potable rural, ¿no? Ustedes señalaron varios problemas que estaban teniendo en medio de la pandemia cuando los, cuando el, lo que venía era esta ola que hasta el día de hoy estamos sintiendo, ¿no? Para nosotros fue muy claro el rol, el rol que ustedes jugaron, mandaron una carta muy bien escrita, muy elegante, pero en realidad lo que estaban clamando era algo urgente. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consistió esa carta? Para que la gente que nos está mirando pueda saber. en primer término, sí, sí, bueno, nosotros desde siempre como Federación Nacional de Agua Potable Rural hemos tratado de incidir en política pública ya, de hecho, y tengo que destacar mucho a nuestros antecesores de la FENAPRU que tuvieron un arrojo muy grande y que pudieron solicitar las demandas de nuestro sector y al principio no fue tan bien y luego resultó, pero gracias al arrojo como digo y la valentía que tuvieron los dirigentes de enfrentarse a la autoridad y exigir algunas cosas, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, nosotros seguimos en esa misma línea en el sentido de apelar al diálogo, ¿no es cierto? Y de que manifestar con argumentos sólidos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras demandas y que nosotros necesitamos que sean atendidas, ¿ya? Dado que las visualizamos desde abajo, ¿ya? Partí diciéndote que trabajamos en servicios de agua potable rural, y obviamente tenemos los conocimientos de que nos hace falta. En esa carta, por ejemplo, nosotros manifestamos dado la pandemia que estamos viviendo que necesitábamos recursos para seguir funcionando y que estábamos muy preocupados por los servicios de agua potable rural más pequeños porque como las tarifas no tienen fines de lucro, la gente no tiene, los servicios de agua potable no tienen espalda en el fondo como para financiar meses sin recaudación. Entonces, en primer término, nosotros pedimos que hubiera un aporte económico para el funcionamiento, para dar continuidad a estos servicios de agua potable rural, pero también solicitamos otras cosas, como por ejemplo que se aumentaran los subsidios al consumo, que en estos momentos en Chile se otorga un subsidio que se paga la cuenta de agua el 50% hasta 15 metros y también el 100% a las personas que estén en Chile solidarias, que son personas más vulnerables y también, bueno, aparte de los subsidios, nosotros estamos pidiendo que atender la problemática del agua en Chile, que eso es grave, que si bien es cierto, hay hodido estos días, pero que nos da un respiro, pero no es una solución, tú sabes, al tema de la crisis hídrica que hay en Chile y de eso le pedimos al Estado de Chile y al Ministerio de Obras Públicas que tome carta en el asunto que es el principal activo que nosotros tenemos para funcionar, que ellos son nuestro mandante, por lo tanto tienen que preocuparse de que nosotros tengamos agua, recuerda que es deber del Estado dotar de agua potable a las comunidades para consumo humano, nosotros hacemos el esfuerzo por aportar desde nuestros conocimientos apoyando al Estado para que ellos puedan gestionar esos apoyos a las comunidades y una serie de demandas, también el tema de los derechos de agua que es muy necesario que se entreguen a las comunidades cuando se privatizó el agua en Chile por allá en el año 1999-2000 varios derechos de agua se fueron en el paquete que se entregó a la sanitaria luego la sanitaria la devolvieron y están en estos momentos en Econza las hemos solicitado un montón de veces y hasta el día de hoy hemos solicitado que se devuelvan esos derechos de agua porque son de las comunidades y hasta el día de hoy no ha habido voluntad de devolverlos para que las comunidades tengan esos derechos de agua que tantas faltas hacen hoy día ya bueno también solicitamos ahora una mesa de trabajo con el subsecretario de Obras Públicas donde también planteamos varias de estas demandas que le habíamos planteado al ministro pero también ahora queremos obviamente aterrizarlas en una mesa y trabajarlas ya porque es muy necesario que las vayamos viendo en detalle en detalle falta por ejemplo que podamos acortar los plazos de los proyectos que se diseñan y ejecutan para las localidades rurales a veces se demoran muchos años en que parte la iniciativa hasta que se construye ya hasta 10 años los proyectos también por ejemplo los queremos con estándar urbano no con el estándar rural que son como muy justos y en el corto tiempo nos quedan nos quedan chicos en el fondo caducan ya porque la población creció porque bueno necesitamos como digo un estándar urbano mayor regulación estanques más grandes diámetros mayores que tengamos diámetro de regulación para incendios dada la concentración que hay hoy día en el sector rural necesitamos también varias tenemos varias demandas que nosotros hemos planteado y que hay que trabajarlas en detalle que aquí hablando de claro pero todo esto que estás contando básicamente lo que estás diciendo es hay un grupo que es lo que que es lo que estamos entendiendo nos dicen aquí en los comentarios nos dicen por eso mismo hay que soltar el agua porque literalmente la tienen tienen agarrado los derechos no los sueltan nunca se los apropiaron pero básicamente estamos hablando de un conjunto de normativas que regula la calidad del agua para un para un porcentaje importante de la de la población sin embargo cuando revisamos la la norma cuando revisamos la normativa en los juicios estuvimos con la defensora de la niñez hace algunos días atrás la sensación que a mí particularmente me quedó es que cuando hay dinero hay una especie como de apuro porque hay negocio pero cuando se trata de asociaciones comunitarias que se las arreglen buena onda hay falta de voluntad política para legislar sobre esto ¿no Gloria? o es una percepción más pensada mía es que falta que nosotros la hemos pedido varias veces que estos derechos de agua sean devueltos a las comunidades no ha habido todavía voluntad política pienso yo que no sé que ha pasado al respecto pero también hay gente hay muchos servicios de agua potable que no tienen sus derechos de agua no tienen no tienen literalmente no tienen ¿y en esos casos qué se hace? ¿de dónde sacan el agua? hoy día hoy día hay servicios de agua potable que están están comprándole agua a las juntas de vigilancia de agua que viene de 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 ¿cómo se llama? de embalses y que punto número uno a lo mejor no se asegura bien la calidad que se yo hay que pagar una tarifa por ello entonces en el fondo comprar agua a privado no veo como que sea el caso es decir pienso que todos los servicios de agua potable rural y por eso nosotros trabajamos y apelamos para que todos tengan sus pozos sus instalaciones en buenas condiciones hoy día hoy día estamos muy preocupados por el tema de los pozos de agua potable rural porque en las comunidades rurales nosotros compartimos los territorios con la agroindustria ¿ya? entonces en el fondo nuestros pozos de agua potable que son de 35 metros de profundidad de un diámetro menor estamos compitiendo con pozos de 100 200 metros de profundidad con diámetro mayor entonces en el fondo ahí es cuando estamos súper preocupados porque además de eso tenemos también solamente la protección de 200 metros a la redonda cuestión que es total y absolutamente insuficiente y nosotros necesitamos como dado que estamos entregando agua potable para consumo humano que tengamos una mayor protección para nuestros pozos que tengamos también ojalá un ordenamiento territorial en las comunidades de manera que pueda que se pueda determinar cuánto puede ser la productividad en ese sector y cuánto y que nos afecte al consumo humano y a la pequeña y también hay ojo y a la pequeña actividad productiva familiar campesina también porque hoy día se está viendo súper afectada súper afectada con respecto de la de la de la de la extensión territorial plantada y con un oso exponencial de agua que nos está hoy día secando las napas y dejando sin agua nuestros territorios hay muchas zonas tú ves que están hoy día muy afectadas y y hay otras que se van a afectar en el corto plazo porque se sigue avanzando con las plantaciones es decir nosotros no estamos en contra de la productividad sabemos que genera empleo economía para el país pero pero tiene que que haber tiene que haber un estudio mayor con respecto a esto tiene que haber un freno tiene que haber no sé estudiar tal vez el modelo productivo tal vez destinar cierto porcentaje de esas hectáreas para vegetación nativa que también esa vegetación nativa podría ser positiva para el mismo predio para la misma plantación porque poliniza poliniza un porcentaje no sé entendemos que tiene que moverse la economía ok pero también hay que tender a poder generar proyectos que sean sostenibles en el tiempo no podemos hoy día pensar en el corto plazo eso es justamente lo preocupante tú acabas de establecer si entendí creo que lo entendí con absoluta claridad los dos grandes problemas que tenemos hoy día en materia hídrica o los tres hay menos agua porque cambio climático sequía etcétera hay menos agua pero adicionalmente el agua está en manos de privados y eso y tienen legalmente la libertad de utilizarla sin límite sin regulación para los bienes para los fines que fueron entregados pueden utilizarla y por lo tanto si yo tengo los derechos de agua y tengo la tierra pues puedo plantar y plantar y plantar y plantar y nadie me limita y por lo tanto en un escenario en donde eso puedo seguir expandiéndolo como si el planeta y los bienes comunes los bienes públicos no tuvieran límites eso pone en riesgo especialmente cuando además llueve menos pero además los derechos de agua están sobreentregados y tú planteaste aquí un punto muy gravitante eso pone en riesgo el agua potable para las personas pero pone también en riesgo las actividades históricas que miles de personas han desarrollado lo dijiste muy sutilmente pero no hemos tenido minutos nosotros como organización de plantearlo el empleo rural depende en buena medida de la posibilidad de tener pequeñas alternativas también no solo grandes empresas dueñas y capaces de pagar además por derechos de agua que hoy día se transan en el mercado miles de carísimos por eso ustedes están requiriendo también subsidios por lo tanto en términos concretos la realidad es que mientras el agua finalmente se puede especular con ella como si fuese infinita el costo lo pagan las personas en menor agua y menor calidad de vida y ustedes lo están viviendo de manera directa te puedo preguntar Gloria ¿cómo es esto que los pozos de ustedes tienen 35 eso va a ser el símil como la pajita llega a 35 metros más abajo y los otros están sacando agua de más abajo todavía ¿cómo funciona eso? exacto lo que pasa es que bueno todos los pozos de agua potable son distintos y hay algunos también que se alimentan con aguas superficiales que son los menos pero mayormente como digo son subterráneos y todos son de diferente profundidad dependiendo de las napas de los territorios ¿ya? entonces yo estoy poniendo un ejemplo de que en algunas partes por ejemplo hay de 35 50 metros y la agroindustria tiene un pozo mucho mayor entonces ahí es cuando nos preocupa porque como ha llovido menos viene menos agua superficial por lo tanto todos inclusive hasta los pequeños agricultores también le están echando mano al agua subterránea ¿no es cierto? porque obvio tienen que salvar sus predios pero es distinta la capacidad de los pozos o de las bombas de un pequeño agricultor con un gran agricultor y ahí es cuando ahí es cuando nos viene mucho la preocupación de la gente que como tú dices está arraigada desde hace muchos años es la única actividad que sabe hacer no sabe hacer otra actividad que la actividad que la agricultura familiar campesina y no puede reconvertir y más encima en términos de empleo ellos otorgan empleo a la comunidad los productos que producen son los que alimentan a Chile porque por lo general la agroindustria produce para el extranjero muchos productos que se van al extranjero pero el pequeño agricultor produce para Chile lo que tú ves en lo Valledor lo que tú ves en la Vega Central es producto de Chile de las diferentes zonas de la pequeña agricultura o de la mediana agricultura y eso se pone en vivo también a la alimentación de Chile de verdad nosotros no estamos en contra como digo de que haya productividad pero queremos que todos seamos súper responsables a la hora de definir cuánta agua vamos a ocupar y si no vamos a afectar al vecino que está aguas abajo o si no la vamos a contaminar tampoco porque esa es otra preocupación nuestra nosotros tenemos nuestros pozos profundos y no sabemos si mañana hay contaminación por tercero etcétera entonces ahí bueno de acuerdo a las actividades productivas que hay en la región tenemos que poner mucho ojo y estar haciendo también los muestreos físico-químicos por lo menos una vez al año y la recomendación para los servicios de agua potable rural de manera que vayan visualizando si hay algún parámetro que se va se va elevando y antes de que llegue el límite permitido poner atajo no sé cambiar de fuente poner filtro no sé pero siempre le estamos haciendo el llamado a la gente para que se preocupe de la calidad y vaya monitoreando los muestreos físico-químicos gloria en enero de este año el ministro entonces senador Víctor Pérez argumentó su voto en contra del proyecto que priorizaba el consumo humano y la preservación de ecosistemas en las aguas una reforma constitucional que todo el mundo se acuerda en enero de este año no se terminó aprobando en ese momento el ministro argumentó ahora ministro entonces senador argumentó su voto señalando que era necesario que las juntas de vigilancia que manejan los caudales de los ríos se pusieran de acuerdo como si el problema fuera un problema entre privado desde el punto de vista hídrico a ti te parece que alcanza como lo entienden ustedes porque son federaciones importantes llevan un montón de tiempo alcanza con acuerdos entre personas o se requieren garantías y si es así ¿qué garantías te gustaría ver a ti en materia hídrica? Mira hoy día sentimos que el Estado está siendo un mero espectador de lo que está ocurriendo entre privados y eso hoy día no no es una por una parte no es una no es una solución a los problemas por otro lado que nosotros tengamos que que dejarle a las juntas de vigilancia que puedan solucionarnos los problemas yo creo que tampoco va por ahí es decir nosotros vamos en otra línea que es el agua potable rural y que tenemos que tratar de alguna manera de poder de poder tenerla a todas luces y y aquí falta una política pública nacional tenemos ley el código de agua es tarcaico ¿no es cierto? porque sigue privatizando el único bien común que es el agua que es de de todos los chilenos ¿no es cierto? el estado como digo no ha sido capaz de cumplir las normas en este sentido estamos preocupados en realidad aquí falta un ministerio de agua hay un ministerio de energía falta un ministerio de agua tal vez que pueda encargarse de poder administrar de mejor de mejor forma el recurso hacer la fiscalización que corresponde y que tenga recursos tenga más atribuciones porque hoy día sentimos que no hay un organismo que esté como respaldando y protegiendo las otras actividades como las actividades que te acabo de señalar el agricultor pequeño el agua potable rural las otras iniciativas productivas pequeñas etcétera entonces sentimos que tiene que haber un ente regulador y normativas también ad hoc para que puedan para que pueda funcionar mejor la cosa es decir si no si no no tenemos ese marco jurídico ese en en condiciones si no tenemos un estado presente y si también no tenemos gente organizada que se preocupe también de de velar por sus derechos va a ser difícil la cosa ojalá que que hubiera una conciencia social ambiental de que todos tenemos que que aportar en este sentido ya nosotros no queremos que que Chile crezca se desarrolle pero no a costa de de los más débiles que esto parece que es lo que está ocurriendo que ustedes también representan Gloria de manera muy clara ustedes han intentado asegurar que haya suministro de agua suficiente para las localidades que ustedes cubren de que lo quiero preguntar claramente cuál es la principal amenaza que tienen a la hora o cuáles son las si en caso que fuera más de una cuáles son las principales amenazas que tienen hoy para asegurar el suministro de agua potable estos dos millones de personas que finalmente dependen de las asociaciones en su conjunto cualquiera fuera de su tipo como cuáles son las principales amenazas que ustedes están enfrentando bueno yo creo que nosotros siempre hemos dicho que la crisis hídrica se debe a dos factores ya uno que es el cambio climático que una una situación antropogénica no es cierto que todos también somos culpables de ellos vienen de la revolución industrial etcétera pero también está el sobrebuce del agua ya y ahí lo que estábamos conversando recién eso es una una tremenda amenaza para nosotros por lo que acabamos de conversar ya estamos re preocupados porque mientras que no se no se establezcan límites con respecto de los usos del agua y no se no se no se cree una conciencia con respecto de lo importante que que es que que es cuidar el agua que el agua y que la tierra que sean en el fondo sostenible en el tiempo no sacamos nada con 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 este utilizar en demasía derruchar para perder en el fondo o sea en el en el fondo no podemos nosotros gastar gastar para para terminar para acabar el agua entonces yo creo que eso tenemos que hacerlo antes hoy en día por ejemplo se está depredando mucho la vegetación nativa de los cerros y es la que le aporta los servicios ecosistémicos como por ejemplo la producción de agua la producción de oxígeno la producción de biodiversidad la captura del CO2 entonces en el fondo si terminamos con esos servicios ecosistémicos obviamente los microclimas ricos que hemos tenido para producir y para tener esa agüita necesaria no la vamos a tener ya ha quedado eso ha quedado pero súper comprobado de que si nosotros no no cuidamos el medio ambiente si seguimos plantando vegetación exógena que con alto consumo de agua obviamente vamos a terminar también con la con las con las únicas reservas que tenemos de agua si ya se está acabando el agua superficial que va a pasar cuando se acabe el agua subterránea es decir acaso hay algún balance hídrico actualizado con respecto del de las aguas subterráneas no lo hay entonces como podemos como podemos seguir utilizando agua a destajo si aún no hay no hay un balance que te determine ya esta es la cantidad que hay y de esta forma la vamos a distribuir hoy día no la hay entonces el tema es preocupante de verdad y por eso que hay que ver yo creo que estudiar más el modelo productivo como decía en chile de manera de ser sostenible el recurso del agua y también cuidar la tierra si nosotros no aportamos en este sentido con un granito de arena o con un gran grano de arena no vamos a lograr tener un mañana en el fondo perdón que se lo diga así a los que me están escuchando yo veo claro lluvio estos días estuvo muy linda la lluvia y ayuda bastante pero también puede ser parte del cambio climático la misma lluvia que hemos estado recibiendo estos días al final quiero decir que no es una solución o que ya el problema se terminó no no se ha terminado entonces ahí es cuando tenemos que poner mucha más atención y cómo podemos aportar para que esta situación se revierta y podamos todos sentarnos a conversar hacer una gestión integrada por cuenca que es muy necesaria que todos los que usamos agua en el territorio podamos sentarnos a conversar para que definamos cuál es la mejor opción pero también tiene que haber voluntad de las demás partes aquí hay varias dificultades que estamos enfrentando y que esperamos apelamos a la buena voluntad de la gente que entienda que más encima mira más encima Matías nosotros somos el eslabón más pequeño en términos de consumo de agua estamos entre un consumo de un 2 a un 8% no más que eso ya claro y no más que eso entonces en el fondo somos los que menos consumimos y somos a veces los más afectados entonces si hubiera una empatía en el fondo de pensar de que pucha yo voy a proteger el consumo humano y si voy a plantar ok pero falta eso yo creo que nosotros desde escucharte Gloria es una verdadera clase estamos hablando para la gente que se nos sumó con Gloria Alvarado que es la presidenta de la Federación de Sistemas de Agua Potable Rural en Chile y la acabamos de escuchar a Gloria decir de manera muy clara que lo que está en juego es el mañana y el presente que esta situación ya se está viviendo que ya estamos compitiendo por el agua y que lamentablemente lo acaba de explicar muy claramente los pozos compiten decías que había un perímetro profundidad lo que quiere decir en la práctica que se utiliza más agua de la que realmente hay por lo tanto incluso a pesar de que los seres humanos utilizan un poquito de agua comparativamente con lo que usa la aeroindustria y la industria en su conjunto todavía el agua está ya sentimos los efectos de no tener agua y también mencionaste un aspecto que a nosotros nos parece fundamental y es por supuesto la preservación de las actividades comunitarias tradicionales que son las que le proveen bienestar y empleo y también decías muy claramente alimentación a las personas y por supuesto el cuidado de ecosistema porque si desaparece el agua superficial evidentemente se van a secar esos ecosistemas se va a perder biodiversidad se va a perder además todo el sostén de nuestro hábitat vamos a perder servicios ecosistémicos fundamentales la humedad el control climático control de episodios de riesgo por catástrofes climáticas vamos a tener deslizamientos esos deslizamientos pueden amenazar las reservas de agua de los mismos invalces cuando se cae agua el agua va a estar más turbia eso significa que como ya ha pasado con alto maipo vamos a dejar de tener agua potable 7 millones de personas entonces una situación como esa requiere entender la prioridad de lo que estamos de lo que estamos hablando ustedes lo decías de manera muy clara han sido protagonistas de esta lucha ¿qué fue lo que le pidieron al gobierno y cuánto el gobierno concedió y dónde está la pelea hoy día si nos puedes contar un poquito en el bueno como te decía al principio nosotros conseguimos recursos como para funcionar en este tiempo del periodo COVID que esperamos no sea más de bueno ya llevamos mucho más más que tres meses ya el aporte por tres meses sin embargo estamos con respecto de los otros temas conversando ya estamos a la espera del reglamento también de servicio sanitario rural que recién esta semana lo obtuvimos después de solicitarlo este y porque tenemos que ver que se vayan este dando todas estas situaciones como para poder ir avanzando pero les garantizaron a ver yo conocido es que fan de la gestión hídrica del gobierno no soy pero ¿qué fue lo que les aseguraron por tres meses y esos tres meses ya se acabaron entonces si lo que te decía los recursos para operar ya los recursos para operar y dar continuidad al servicio ya pero hay otros temas como digo que que tenemos que irlos trabajando ya como por ejemplo los problemas del agua en Chile como el tema de los subsidios lo que te decía el tema de la inversión que se que lo que está aprobado para este año se ejecute ya que no se vayan las platas para otro lado porque es muy necesario las instalaciones que se construyen en el fondo los proyectos que se ejecuten proyectos y se diseñen proyectos más más holgados ¿no es cierto? con con diámetro o con estándar urbano la protección de los pozos también que que todos los derechos de agua perdón los servicios de agua potable rural tengan los derechos de agua a su nombre ojalá va a ser un bien nacional de uso público y sería muy importante de que de que cada servicio de agua potable tuviera sus propios derechos y el principal activo para funcionar entonces yo creo hay varias demandas que estamos haciendo al ejecutivo y que esperamos avanzar hay cuestiones que las conseguimos y hay otras que no pero nosotros no somos pesimistas en todo caso nosotros vamos a seguir hinchando vamos a seguir de alguna manera insistiendo para que sepan y vean de que hay dos millones de personas o más de dos millones de personas que están teniendo necesidades y que esperan que sean atendidas que no no un proyecto hoy día que se demora diez años o más ya el diseño que hubo caduco ya las necesidades no son las mismas de la población por lo tanto esos plazos se tienen que cortar entonces como digo hay varias demandas que las tenemos que trabajar en la mesa de trabajo y esa ya se planteó una mesa y la vamos a le vamos a cobrar la palabra ya así que eso es lo que lo que queremos hacer Gloria para hacerte la pregunta bien directa porque nosotros esto dentro del equipo de Greenpeace y la relación con las distintas comunidades con las que estamos trabajando de hecho los dejo a todos invitados a mirar lo que lo que está haciendo cedimos nuestras redes sociales dado que estamos además en cuarentena a que sean las propias comunidades las que estén contando cómo viven qué es lo que significa literalmente vivir privados de agua y cuál es la lucha diaria que tienen que tener todos los días permíteme hacerte una pregunta bien concreta a tu juicio cuál debería ser el rol del estado en asegurar el derecho humano al agua que está por cierto como nos comentaban en los comentarios también reconocido por Naciones Unidas cuál es el rol del estado en asegurar el derecho al agua bueno partiendo porque perdón porque todas las comunidades cuenten con el con agua es decir que se puedan hacer las inversiones que se requieran se entreguen los derechos de agua es decir que el estado de Chile se preocupe de las comunidades y esa va a ser prácticamente la única forma como para que puedan hacer efectivo el derecho humano al agua Chile ha firmado convenios internacionales los ha ratificado y sin embargo no los está cumpliendo ya de hecho hasta hace poco y no sé si no he consultado estos días si ya la situación se regularizó de los 100 litros que está pidiendo la OMS para la familia o perdón para cada persona porque hasta los camiones al jive que es una situación de emergencia que se ha normalizado a la hora del tiempo debiera se están enchegando 50 litros que debieran ser 100 entonces también el reglamento de camiones al jive señala que tienen que ser 100 100 litros entonces en el fondo aquí es cuando el estado tiene que tiene que velar como dije al principio es el rol del estado en llegar a agua potable en las comunidades nosotros lo único que podemos hacer es tratar de exigir de solicitar de 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 alguna manera presionar organizarnos varias varias cuestiones que podemos hacer con las autoridades parlamentarias también de manera de ir apurando las causas pero más que eso es el rol del estado y para eso por eso yo decía adelante que hace mucha falta que haya un ministerio de agua que se encargue que tenga dedicación exclusiva al tema y que y que pueda ir resolviendo las problemáticas del agua en Chile y que y que además además también lo que te señalaba adelante que es muy importante el ordenamiento territorial si no tenemos una planificación territorial eh eh como corresponde el sobreuso del agua se va a seguir existiendo eh hasta que no tengamos agua entonces ¿por qué no le podemos poner freno antes de ¿por qué no podemos eh pensar en soluciones eh ahora ya para mañana estar un poco más tranquilo antes que sea tarde Gloria Chile despertó ¿no? esa fue la gran frase en octubre ¿no? ya has hablado mucho de la de la conciencia de la necesidad de tomar sobre esto partido preocuparnos y además entender de que de lo que estamos hablando es una cuestión básica para la vida para poder preservar la vida nosotros levantamos en abril una campaña que pueden ver ahí en el logo está la página web suelteelagua.cl más de 77.000 personas le han escrito un correo electrónico a las autoridades a los lo pueden ver ahí está corriendo nuestra tecnología moderna lo permite suelteelagua.cl a que la gente se pueda sumar más de 77.000 personas eh se han sumado a nuestra campaña yo los dejo por cierto a todos a todos invitados a meterse a la página y dejar sus datos poder participar ¿cómo crees tú? ¿cuál crees tú que es el paso siguiente? hubo un estallido con bemoles hubo actividades muy violentas en ese estallido pero se instaló que era necesaria una refundación por así decirlo de algunas cosas que en Chile estaban muy mal algunas injusticias que estaban muy mal y aparentemente la convicción de las personas sobre el agua es necesaria tenemos 77.000 personas ¿no? si tú pudieras darnos una orientación ¿qué crees que hay que hacer con ese grupo de gente? ¿para dónde hay que apuntar? ¿qué es lo que si pudieras hablar desde lo que te surja ¿no? ¿qué es lo que hay que hacer con las personas? ¿por dónde hay que empujar? ¿cuál es el camino? ¿dices desde lo local? ¿desde tu perspectiva como autoridad en materia hídrica y protagonista de la lucha por el agua? bueno yo creo que aquí desde lo local yo creo que falta que hayan organizaciones que se preocupen de de la situación que está ocurriendo en el país en términos de de la de la falta de agua ¿ya? que vean que es un o sea a lo mejor falta falta instruir más tal vez a algunos sectores para que se den cuenta que es una situación compleja el escenario que se nos viene más adelante va a ser muy grave y por eso es que en primer término como digo la gente se tiene que organizar no digo o sea hacer no sé irse al choque yo creo que tenemos que tenemos que conversar dialogar ahora si ya no se escucha no hay oreja bueno se tendrán que tomar otras medidas ¿me entiende? yo entiendo también la 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 situación de ya cuando cuando no se ha escuchado ¿ya? también por otro lado llamar a las autoridades para que en el fondo puedan gestionar las políticas públicas que se requieren para que podamos administrar de mejor forma el recurso fiscalizar sus usos etcétera monitorear la situación que ocurre en el país ¿ya? y también un llamado especial a los a los empresarios de que decirles derechamente que nosotros no estamos en contra de la de la productividad como señalaba antes es decir queremos que ellos entiendan que nosotros no somos sus enemigos ¿ya? que queremos tanto como como todo chileno quiere tener pan todos los días el sustento de la alimentación lo necesario para pagar las cuentas etcétera necesitamos un trabajo pero también necesitamos que ellos que ellos sientan que somos personas y que y que requeremos requerimos atención de parte de ellos y en el fondo empatía ¿ya? una mayor empatía de que hay mucha gente en los territorios rurales que está hace 50 60 años que está arraigada que no sabe hacer otra actividad que la que desarrolla como la actividad familiar agricultura familiar campesina por ejemplo y versus a empresas que a lo mejor se instalaron hace muy poco o se están instalando en estos momentos es decir que no haya una sellera por pensar en tantos los recursos económicos que van a llegar al bolsillo y de la gente de las empresas y que a la gente de la localidad rural en fondo se va a quedar sin agua porque más encima esa agua se va a exportar ¿ya? entonces al final yo creo que es un llamado como digo además claro es un llamado especial a ellos que se den cuenta de que de que no 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 queremos que haya una equitatividad ¿ya? y que y que por otro lado también en términos normativos ¿ya? en Chile haya una constitución se trabaje en una constitución ecológica que dé cuenta de cada paso que se necesita para para equilibrar un poco esta balanza ojalá un código de agua nuevo ¿no es cierto? porque hoy día el que tenemos separó el agua de la tierra favorece la privatización el mercado del agua ni siquiera habla de agua potable rural no prioriza el agua para consumo humano es decir yo creo que hay hay bastante que hacer mucho trabajo en términos normativos como digo las autoridades aquí se tienen que aplicar las autoridades legislativas y así que bueno un llamado a la gente a que a que se sepa que este es un problema que estamos teniendo en el presente porque si lo tenemos hay zonas como Petorca y otras que están realmente afectadas por falta de agua y otras que van a venir en el corto plazo afectadas de agua y bueno y para el futuro qué decir ya tenemos hijos nietos y qué vamos a dejarles para mañana entonces esa es nuestra preocupación así que eso es un mensaje nos llegó una pregunta justamente hace unos instantes atrás de manera muy clara alguien que nos está mirando muchas gracias por darnos la pregunta me pidió que te haga una pregunta concreta en tu opinión Gloria en las comunidades rurales de Chile ¿se cumple con el derecho humano al agua? si el servicio de agua potable está funcionando en condiciones por supuesto que sí porque nosotros entregamos la cantidad suficiente para cumplir el derecho humano al agua y lo entregamos en calidad y en cantidad y tratamos que sea en continuidad a menos que sea la zona que te acabo de señalar que realmente no tienen agua hay zonas que sí la tienen y otras que no la tienen muy bien muchísimas gracias Gloria por dejarnos esa reflexión yo los dejo a todos invitados muy muy invitados a sumarse a nuestra campaña justamente para hacer eco de las luchas de las mujeres que hemos entrevistado durante esta ronda de 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 días en cuarentena ¿no? estas conversatorios que inventamos para poder efectivamente tener una opinión de primera fuente de las personas que hoy día están documentando y luchando el agua partimos con las autoras del libro El negocio del agua en Chile Tania Tamayo particularmente estuvo con nosotras tuvimos una segunda sesión con la defensora de la niñez justamente días antes de que el juzgado los tribunales de Valparaíso le dieran la razón a ese recurso de protección para garantizar las aguas y estamos hablando contigo Gloria que quizás eres quien más ha conseguido avanzar en materia justamente de que existan las condiciones para que se respete ese derecho y nos ha dejado muy clara por qué ese derecho hoy día está en riesgo si es que no se garantiza que estos sistemas de agua potable rural sigan funcionando de manera buena ¿cuáles serían tus palabras para cerrar Gloria? te doy el micrófono para que puedas explicarnos tu visión ¿qué significa soltar el agua? ¿es soltar el agua? buena pregunta soltar el agua bueno hoy día hay muchas muchos derechos de agua en pocas manos ¿ya? hay hay también derechos sobreotorgados hay hay un cierto en el fondo egoísmo yo creo de parte de algunos tal vez de no pensar en el vecino que es tan humano como como él ¿no es cierto? yo creo que falta falta que haya esa voluntad como para 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 poder conversar para 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 pensar en un futuro mejor para todos yo creo que aquí falta que que todos nos pongamos las pilas que partamos desde las comunidades nos organicemos y que y que hagamos un llamado a atención ya en donde le solicitemos por ejemplo a esa gente que tiene más derechos de agua obviamente que que tal cual como dice la campaña la suelte porque definitivamente si no la suelta o si está especulando con ella al final va a va a a lucrar con el con ello y y definitivamente no 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 va a aportar no va a aportar a la a la a la naturaleza humana ya ya vimos por ejemplo de que de que con el covid el tema de la de la plata de las lucas no sirven de nada hay gente que se ha muerto y la plata no se la va a hallar entonces al final siento que que de repente pensar en en tener esos derechos de agua acumulado sin 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 compartirlo en el fondo es derechos de agua que fueron gratis desde desde el estado de chile yo creo que que tendrían que no sé pensar de que de que hay gente que puede ser sus vecinos o tal vez su hijo su no sé por decir algo que si lo necesita hay gente muy 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 humilde en estos momentos y que está pasando situaciones muy precarias y hoy día con todo el tema del COVID obviamente está con mayor riesgo ¿no es cierto? de de enfermedades y es un llamado hacia ellos para que definitivamente suelten el agua recuperemos el agua en Chile que se trabaje la constitución política ecológica en bien de todos y con participación de todos ¿ya? porque esto tiene que ser también una una un trabajo colectivo en donde se consideren todas las fuerzas tanto intelectuales sociales jurídicas legislativas del Estado etcétera que todos podamos aportar desde nuestros distintos escenarios como para hacer un Chile más 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 sensato más más visionario que mañana no tengamos este problema de de agua ni ni de tierra ni de nada hoy día es muy importante el tema de la de la organización en todo ámbito ¿ah? tanto la idea es que no falte por ejemplo el agua en ninguna en ninguna ningún por ejemplo entidad sea hospital sea este municipio escuela en realidad en todos los sectores se necesita el agua y para eso se necesita también que la gente esté organizada tú acababas de señalar también que Santiago por el tema de Alto Maipo corre riesgo Santiago si Santiago también no no se organiza de alguna manera y solicita que que esos proyectos sean revisados acuciosamente la situación va a ser compleja ¿ya? ahora por otro lado el tema de la de la reactivación económica si si vemos que lo vamos a hacer de corto plazo si en una mayor evaluación de los impactos ambientales si no si vamos a acelerar las concesiones si vamos a a favorecer el tema de los de los vals etcétera vamos a a seguir con más de lo mismo en el fondo entonces yo creo que hay que hay que ahí se da para otro tema y y bueno en el fondo quiero decir que que nos sentemos a conversar y yo creo que todos podemos opinar y y aportar para hacer un Chile mejor muchísimas gracias por esas palabras decía Regloria ha sido un honor tenerte dejo a todo el mundo invitado a sumarse a la campaña suelta el agua a seguir a Gloria y el trabajo en sus redes sociales vamos a estar publicando los comentarios de este video y además a evidentemente seguir las redes sociales de Greenpeace porque justamente tal como lo decía Gloria vamos a estar justamente pasándole nuestras redes sociales a los protagonistas a las personas que están en terreno literalmente luchando por la dignidad por el agua por la justicia para que el agua en Chile realmente sea un derecho muchísimas gracias Gloria por haber estado hoy día con nosotros muchas gracias por tu palabra muchísimas gracias a ti Matías y a todos los que han estado escuchando hoy día gracias muchas gracias chau